bastante sencillo el proyecto de comparación del otro boludo el de la sella donde veremos mil cosas ahora está muy guida no sé qué estamos haciendo que estamos perdiendo el tiempo y al final de todo esto siempre voy a entrar como tú quieras, como quiero, voy a entrar como tú quieras la buena, la buena fe no sé qué estamos haciendo que estamos perdiendo el tiempo y al final de todo esto siempre voy a entrar como tú quieras, como quiero, voy a entrar como tú quieras la buena, la buena fe la buena fe voy a entrar como tú quieras, voy a entrar como tú quieras, voy a entrar como tú quieras